Así que no tengo nada de nada, no puedes decir, no invitan, por pereza. En un momento que decía a María, a ver si nos dé la solución. A María que nos dé la solución, ¿no? ¡Gol! María, ¿y qué podemos comer mañana? Yo no tengo ni idea. Nos invita a tu casa. Haz unas manitas y nos invita a tu casa. Sí. Dice que las manitas tienen que hacer frías. Ah. La torre a usted no va a comer nada. ¿En febrero? ¿El paso que vamos? ¿El paso que vamos? ¿En febrero? Ni en febrero, el paso que vamos. ¿En febrero? El color rosso. No, hay un poco frío. Ni en febrero, el mejor peso para a�� tiger por él.